Y de eso vamos a hablar, porque nos vamos a ir al móvil con el señor Marcelo Ortiz. Marce, adelante. Gracias Gonzalo, agradecemos la deferencia y el tiempo a Germán Di Vela. Bueno, en la actividad absolutamente lo hable, que está cumpliendo sus tres años y que dentro de muy poquito van a estar celebrando. No, no, en minutos nomás. Así es, en minutos viene la gente en la municipalidad. Hemos invitado al Intendente Llamosas para un poco festejar estos tres años de algo bastante novedoso que siempre decimos en esto de haber unido lo público y lo privado de que tanto se hable y tanto se dice, bueno, acá esto se concretó y hace tres años que venimos trabajando, han pasado de nueve familias en los próximos meses. Bueno, vamos a tratar de corregir. Sí, un lugar muy bonito. Sí, las oficinas de la empresa. Bueno, allí cerquita está justamente la huerta sustentable, donde trabajan familias que, bueno, han pasado diferentes etapas, ya están cumpliendo. Algunas están prácticamente desde el inicio de este proyecto, están en plena producción, con eso lo venden y eso les genera los recursos y con eso vuelven a reinvertir y están en un ciclo virtuoso. Estas familias, a ver si podemos recuperar y con mejor señal. La comunicación. Marcia, adelante. Hola Gonzalo, ¿sí nos escuchás? Ahora sí, fuerte y claro y se los ve impecables. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, reflexionamos con Germán Divelle, le agradecemos la deferencia y el tiempo de estos tres años de la huerta sustentable, un proyecto realmente loable. Sí, lo que decíamos es esto de esta unión público-privada que hoy existe y que se concretó después de tres años y de tratar de sacar de la gente del asistencialismo, tanto de los municipios como de las empresas privadas que colaboran generalmente, para tratar de generar empleo genuino de esta gente que produce sus verduras, que las lleva al mercado a vender todos los viernes, que hoy está con bolsones, hicieron 37 ferias, 131 bolsones entregados de verduras lavadas y agroecológicas. La verdad que estamos muy contentos. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Germán. Bueno, Germán, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuántas familias están allí en el proyecto? Hoy tenemos cinco familias, pasaron 19. Todo proyecto social que la gente de la municipalidad nos instruye también un poco en esto, demora cinco años en su maduración. Hoy estamos intentando incorporar cinco familias más, estamos en la selección porque estas cinco familias ya están logradas, conocen el trabajo, se llevan bien. Entonces hoy estamos tratando de incorporar cinco familias más para lograr esa nueva incorporación y que haya una situación de armonía entre todas las familias y de trabajo conjunto. Esta es la época porque es la época de mayor producción, entonces es el momento ideal para ellos incorporarlos. Claro. Más allá, ¿la empresa qué le brinda a las familias? ¿Cuál es la parte que aporta la empresa y cuál es la parte que aporta el municipio en esta cuestión, en este proyecto? Mirá, la empresa aporta un ingeniero agrónomo, el municipio aporta otro ingeniero agrónomo, nosotros aportamos el riego por goteo, aportamos parte de los plantines porque los otros plantines provienen de la municipalidad que también tiene un emprendimiento de un vivero en el cual están haciendo los plantines que parte vienen a esta huerta. le damos las herramientas, tienen hoy un roto cultivador, tienen un roto cultivador grande y uno chiquito, tienen obviamente palas, asadas y todo lo demás, y después le pagamos una pequeña beca entre ambos para el sostenimiento de la parcela a una persona hasta que llega el aprendizaje de cómo hacer las tareas dentro de la huerta. Bien, ellos producen y después está la etapa de la venta, cobran por su producción y vuelven a reinvertir en la huerta? No, la reinversión es permanente nuestra y del municipio, lo que ellos hacen es lo que venden en el puesto y lo que venden en los bolsones que generan a través del WhatsApp es absolutamente un ingreso de ellos, lo que queremos lograr con el tiempo y obviamente esto lo que más demora es la reinversión de parte de eso, ellos han participado de las buenas prácticas agrícolas y han recibido premios por buenas prácticas agrícolas ya que es una huerta agroecológica, lo que estamos intentando que el próximo beneficio que reciban de las buenas prácticas agrícolas empiecen ellos mismos a sentir que reinvierten en su propio proyecto, que no siempre la reinversión va a venir de lo privado y de lo público, porque la realidad es que lo que más queremos es corrernos de ese escenario para empezar con otras familias, o sea, dejar estas independizadas para volver a tomar nuevas familias. Germán, buen día, Javier te saluda. Te quiero preguntar al margen de este proyecto y todo el trabajo que hacen, como río cuartense por adopción, pero bueno, foráneo de nacimiento que te forjaste y que muchos se hicieron en nuestra ciudad, ¿cómo es para el que no es de Río Cuarto insertarse en la ciudad y de repente comenzar a ver una beta comercial, productiva, de la índole que sea y que la cosa vaya bien? Digo, ¿es Río Cuarto un lugar donde para el que viene a vivir y si laburás y si emprendés y si se hizo un camino más o menos correcto en el ámbito que sea? Casi que el resultado positivo, no digo que se impone, pero es muy factible. ¿Cómo ves un poco esta situación, digamos, personal y también laboral? Mira, Javier, Río Cuarto ha sido más que generoso con nosotros, en lo particular te diría que mi familia, todo está acá en Río Cuarto, salvo mi hermano o mis primos que viven en La Plata, pero Río Cuarto ha sido muy generoso con nosotros y tal vez tenés la ventaja de que pasaría lo mismo de que alguien de Río Cuarto se vaya a La Plata, no tenés los prejuicios de tus propias ciudades, porque vos cuando conoces a todo el mundo tenés tus propios prejuicios o para encarar algún proyecto o para hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo, me parece que eso es lo que te ayuda en cualquier lugar donde vos sos un foráneo. Después nos ha recibido más que bien, tenemos una vida social hecha acá, nadie piensa en volverse, Río Cuarto es una zona productiva que hay miles de cosas todavía por hacer, que siempre lo hemos dicho, es una ciudad donde tiene una perspectiva hacia adelante enorme, la agroindustria tiene muchas perspectivas acá, al estar en el centro de la ciudad, todo el desarrollo y el agregado de valor que podemos generar es enorme realmente. Bien. Germán, aprovecho también y te consulto porque la empresa Bio Cuatro es parte de las etanoleras de maíz en la República Argentina y ha venido allí con algunas cuestiones vinculadas al precio del etanol y demás. ¿Cómo está hoy la situación? Mirá, seguimos con las mismas incertidumbres que teníamos hace un mes, si bien el precio mínimo publicado por la Secretaría de Energía se ha ido mejorando, seguimos muy detrás de las naftas, muy detrás de las naftas, de los aumentos que se van ocurriendo de las naftas y con la incertidumbre de no tener una fórmula preestablecida, nosotros estamos tratando de insistir en una nueva ley de biocombustibles para el próximo periodo en el cual una parte del negocio esté sostenido por esta relación con el gobierno y una parte que sea mercado libre, de libre competencia, de ahí algunas inversiones en eficiencia que hemos realizado que hoy si tenemos un ratito queremos mostrárselo a Juan Manuel para que lo conozca, pero seguimos intentando tener de ser previsibles hacia adelante que realmente tenemos un montón de incertidumbre, seguimos trabajando sobre los costos, seguimos tratando de mantener nuestra mano de obra lo más que se pueda para estar lo más eficiente para el próximo escenario que no lo conocemos realmente. Bien, hace algunos días atrás Alberto Fernández mencionó la industria del etanol, dijo bueno no puede ser que hay actores en la Argentina a los cuales se los incentivó a invertir, hablaba del etanol de Caña, mencionando porque había estado reunido con Manzur en esos días y me parece que por ahí le vino la información, dijo no puede ser que se los incentive a invertir en un momento y después se los castigue al momento siguiente, le cabe la general de esa definición a la industria del etanol de maíz también, ¿no? Totalmente, pero te diría que eso en todo tipo de industria, si vos te salís del rubro nuestro, cualquier industria en la cual vos la motivaste a través de una ley, hiciste una promoción a través de una ley que vence de acá a un año, se hicieron las inversiones que pediste, se creció en inversiones como pediste, soltarle la mano o por un gobierno o por el otro, es casi irrisorio. Es la falta de ser previsibles en este país en las cuales siempre tenés que estar negociando con el nuevo gobierno, que el nuevo gobierno te conozca, que conozca tus intenciones, que sepa lo que haces. Ya lo dijo Roberto Urquía la vez pasada, el 60% del grano de la Argentina se va como maíz. Es casi ilógico que nosotros no lo estemos transformando en el interior y agregando valor. AGD, o si vos querés, Generaldeza que todos conocemos, es un ejemplo de haber hecho un montón de cosas, de un parque industrial enorme, de un desarrollo local impresionante y con gente del lugar muy comprometida con la industria. O sea, si querés ver ejemplos, hay para ver en el interior, es cuestión de recorrerlo. Más allá de estas definiciones que pudo haber tenido el presidente electo, ¿tienen expectativas en el nuevo gobierno de que haya alguna revisión y alguna mejora en el panorama? Sí, tenemos expectativas. Tenemos expectativas de diálogo, como tenemos siempre. Estamos tratando de tender los puentes necesarios para que esto se logre. Obviamente, como Cámara, tenés que estar unido y tener las mismas expectativas. Pero sí, tenemos todas las expectativas de un nuevo gobierno que pueda entender cuál es la situación de esta industria y toda la potencialidad que tiene esta industria. Germán, vuelvo a lo de las huertas sustentables. Un poco para recordar, ¿la génesis del proyecto es íntegra de ustedes? ¿Se copió algún modelo? ¿Se reflejaron en algo que se hacía en lugares similares? Mirá, en Rosario se hacía algo muy similar con familias, las cuales estaban independizadas completamente después de una inversión hecha por el municipio. La gente de Fundación Social lo tenía bastante estudiado el tema y nosotros siempre quisimos hacer una huerta porque nos parecía que es la generación de trabajo genuino, rápido y de mucha absorción de mano de obra. En el caso mío, todo el cinturón verde de la plata es hortícola, o sea, y he visto el desarrollo que ha tenido eso. Y como ingeniero agrónomo nos dedicábamos mucho al estudio de la huerta ahí. Y a partir de esa unión y de esas necesidades de ambos, y esto de generar un empleo genuino en la gente, fue fácil unirse, realmente fue fácil. Obviamente, la Fundación Social te da los tiempos sociales que vos como empresario siempre creés que todo es rápido y todo ya y ahora, y no lo es, y todo tiene su tiempo de madurez. Y bueno, eso es lo que nos sirve muchísimo a nosotros para ir aprendiendo. Está muy bien. Germán, te agradecemos como siempre. Muchos minutos. No, a ustedes. Gracias por ocuparse. Bueno, y felicitaciones por el tercer aniversario de la Huerta Sustentable. Gracias, Marce.